Muy buenas chicos, bienvenidos nuevamente al canal y como les dije ayer, hoy iba a estar subiendo el video del armado que estuve utilizando en el mismo video de ayer, que lo voy a estar dejando en la descripción. Me la pidieron muchísimo entonces digo, bueno no, se las voy a sacar enseguida para mañar. Así que este armado es exótico, pero más bien lo estuve utilizando con piezas supremas ahora, para andar en grupo, pero para andar solo también hago unas pequeñas variantes. Así que ayer en el video he estado utilizando esta M4 ligera con los talentos, ya lo voy a decir, tengo 22% de daño protección de enemigo, 24.5k de daño base, y tenemos aptitud, reflejos e impardonable. Entonces lo que hace el impardonable es aumentar el daño cuanto menos vida tengamos. Tenemos aptitud, que cada habilidad aumenta a 7.50 la probabilidad de crítico, se la puede acumular hasta 5 veces, reflejos que aumenta el daño si estamos a menos 10 metros de nuestro objetivo, el aumento de daño es de 10% y tenemos impardonable. Y cuando nos falta un segmento, aumenta 10% el daño y dos segmentos, o sea que tenemos, nos queda un cuadrito de vida, aumentamos 25% el daño. Eso es muy bueno y me gusta, me gusta esta M4 así como la tengo, me ha ido bastante bien, pero me gustaría tener una M4 con competencia. No sé si le sacaría aptitud, es que el híbrido sin aptitud pega muy muy poco porque tenemos muy poca probabilidad de crítico en un rifle de asalto. Solo que tengamos un subfusil, que ya viene con disparo crítico por defecto. Entonces le podría sacar impardonable y tenemos competencia que aumenta el daño 10% cada vez que tiramos una habilidad. Porque por ejemplo aquí tenemos activados solamente reflejos, ¿verdad? No tenemos aptitud, no tenemos impardonable, no tenemos nada. Tenemos un solo aumento de 10% de daño. Entonces lo que hacemos es tirar un disparo potente, aumenta 15% el daño gracias al disparo potente. Y aumentaríamos un 10% más si tuviéramos competencia. Entonces sería prácticamente un daño constante. Impardonable lo que hace es que cuanto menos vida tengamos, más daño hagamos. Pero el problema es cuando estamos en equipo, que estamos con la vida casi llena siempre. Porque nuestros compañeros tiran curaciones al piso, entonces o estamos siempre sobrecurados o estamos con la vida llena. Impardonable no está inactivo obviamente, porque tiene que faltarnos un cuadrito para que se active el 10% de daño. Entonces, bueno, si estamos jugando en grupo prefiero competencia. Y si estoy jugando solo, imperdonable porque siempre en el 1 vs 1 siempre te bajan la vida, te tienes que tirar un botiquín. Entonces es más propenso estar con la vida baja y bueno, imperdonable sería muchísimo más útil. Así que tenemos una M4 ligera con aptitud, aumento de crítico por habilidad, reflejos, aumento de daño a corta distancia. E imperdonable aumento de daño cuanto menos vida tengamos. Vamos a ver lo que tenemos equipado en la M4. Tengo un compensador, un freno de ventilación con 19 de daño crítico, 3 de golpe crítico, 6 de daño a la cabeza. Siempre fui fanático de la velocidad de recarga en la empuñadura. Así que tenemos 27% de velocidad de recarga, precisión y daño crítico. Un cargador aumentado con 121% de tamaño, 4% de tiempo de recarga y 5% de cadencia de fuego. Y por último tenemos una mira C79, 3.4 aumentos, 19% de daño crítico, 6 de daño cabeza y 250 de golpe crítico. Tenemos todo daño crítico porque el crítico lo vamos a ir acumulando con aptitud. También estaba usando la M44, la clásica, la carabina clásica. 169% de daño a la cabeza, 168k de daño, competencia, brutalidad, equilibrio. Siempre uso la carabina M44 porque es la que tiene más cap de daño, es la que puede llegar más daño. Por ejemplo, esta nos tira 168k, 171, 171, 163. Y por ejemplo, un M44 de casa nos tira 158, el M700 157. Este otro M750 y bueno, ahí vamos disminuyendo. Entonces, siempre prefiero el M44 clásico. Tiene poca capacidad, tiene solamente 5 balas y además la velocidad de recarga es un poco demorada. Pero bueno, es la que tenemos más daño, competencia. Como dije anteriormente, en la M4 aumenta 10% del daño durante 15 segundos al utilizar una habilidad, brutalidad. Aumenta 12% del daño a la cabeza. Y por último, equilibrio, que es el talento que amo para los rifles. Prefiero sacrificar un poco de daño pero tener equilibrio. El equilibrio mejora muchísimo el manejo del rifle. Por ejemplo, apuntamos, tenemos la mira cerrada, ¿verdad? Apuntamos y podemos disparar. Apuntamos, podemos disparar. Apuntamos, podemos disparar. Y si tenemos un rifle sin equilibrio, vamos a buscarlo. Si tenemos un rifle sin equilibrio, preparación acá. Este no tiene equilibrio, entonces apuntamos y tenemos que esperar que la mira se cierre. ¿No? Si disparamos cuando recién apuntamos, la bala no va a pegar con seguridad en el objetivo. Lo que hace el equilibrio es que te da la precisión máxima del rifle prácticamente instantáneo al apuntar. Por ejemplo, si nos ponemos en cobertura y hacemos esto, podemos disparar enseguida. Entonces nos asomamos y disparamos. Nos asomamos y disparamos. Y vamos a pegar siempre en la cabeza. Bueno, depende de donde apuntemos también. En la primaria vamos a tener un rifle sin equilibrio. Y este que tengo en la mano, con el silenciador, tiene equilibrio. Por ejemplo, vamos a disparar con el rifle sin equilibrio. Apuntamos, disparamos. Apuntamos. Disparamos y cerra la mira. Disparamos. Apuntamos. Disparamos. Pero no tenemos, como la mira está muy abierta, el tiro puede ir para cualquiera de esos lados. Por ejemplo, ahí pego afuera. Pego afuera. Pego afuera. Y lo que hace el rifle con equilibrio es que cierra la mira prácticamente instantáneo a cuando apuntemos. Apuntamos. Disparamos. Apuntamos. Disparamos. Opa. No salió. Ahí. 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 Entonces, para pelear contra otros francotiradores está perfecto. Porque no le damos casi tiempo de que nos apunte. Vamos a decir así. Porque nos asomamos, disparamos y nos cubrimos. Nos cubrimos. Nos cubrimos. Bueno, acá tengo daño a la cabeza. 18-50. 4 de daño crítico. Perdón. 3% de golpe crítico. En la mira tenemos 18 daño a la cabeza. Precisión y retroceso. Bueno, el rifle siempre se le pone daño a la cabeza si no estás usando de hada y si no le ponemos daño crítico. Bueno, y vamos a pasar con el equipamiento. El chaleco. Estamos utilizando vigor. Vigor en armas. Salud, aceleración de habilidades y capacidad de munición. Esto lo utilizo tanto a veces para andar en grupo como para andar solo. Ayer como estábamos jugando en grupo con dos compañeros y teníamos todos disparo potente creo, si mal no recuerdo. Entonces me conviene vigor. Y como yo también estaba utilizando disparo potente, que es una habilidad que si no tenés vigor no te sobrecura. Bueno, por eso me lo puse vigor. Si no, lo estoy utilizando con Barret. Este Barret 1255 de armas. Tenemos aceleración de habilidades, salud y capacidad de munición. Además que siempre nos da un 10% de potencia de habilidad, daño 5% y protección 10%. Depende de las habilidades que tengamos en enfriamiento. También es una buena idea para andar solo. Pero deberíamos quitarnos el disparo potente y ponernos la curación normal. Que esta si no sobrecura, además de curarnos mucho más. Esta me cura 95.000 y 158.000. Antes en el híbrido tenía dos piezas recalibradas a electrónica. Después digo, no, me voy a poner un poquito más de daño. No me curo tanto como antes obviamente. La reducción de enfriamiento son de dos segundos. De tener una pieza en electrónica a tener dos. Si tenemos dos piezas demora dos segundos menos las habilidades en enfriar. Entonces digo, bueno. Entonces opté por tener solamente una pieza en electrónica y el resto todo en armas. Por ejemplo, estamos usando una máscara de tenacidad con 1000 de protección. 1487 de armas. Aquí está sumado el mod de armas que tengo. Potencia de habilidad de daño a Leeds. La máscara de tenacidad aumenta un 10% del daño durante 10 segundos al usar un botiquín. Tenemos bastante acumulaciones de daño. Tenemos reflejos que les trae menos de 10 metros, 10%. Imperdonable por falta de salud. Tenemos de 10 a 25% y tenemos un 10% en tenacidad. Tengo una rodillera, una rodillera de depredador. Es aleatoria, simplemente la elegí porque era la mejor que tenía. No me gustan las rodilleras de shortbow porque no me acostumbro al timing de las granadas. Se explotan demasiado pronto y a veces cuando me tiro granada en los pies o cualquier cosa. Y bueno, tampoco me gustan mucho porque están bastante rotas. El spam de granadas es muy vasto con las rodilleras de shortbow que las tengo por aquí. Están con salud, resistencia, experiencia por muerte y están en la electrónica. Pero bueno, estoy utilizando las de depredador. 1641 de protección. Están en armas. 8% de daño crítico. Conmoción, interrumpir y azorder y ceguera son las resistencias que tiene. Una cosa muy importante que me olvidé mencionar antes es que tengo todos los mods en armas con enfriamiento de 3%. Excepto un mod del chaleco que está en aguante. Que es para activar el reflejo de la M4. Por ejemplo, si quito el de aguante y pongo uno de armas, me desactiva el talento reflejos. Entonces solamente por eso lo tengo, si no lo pondría todo de armas. Una mochila de especialización en electrónica. Con salud y capacidad de munición. No utilizo Ninja Bike porque todavía no me ha caído la Ninja Bike. Me gustaría tener una Ninja Bike para poner una rodillera de autoridad táctica. Aquí. Y poner la mochila de Ninja Bike acá. Entonces activamos la segunda bonificación de autoridad táctica que sería el 15% de aceleración de habilidades. Eso es lo único que necesito para esta build. Especialización también está bien. Porque yo, por ejemplo, en esta build tengo solamente una pieza en electrónica. Lo que ayuda, la especialización lo que hace es aumentarnos más la potencia de habilidad. Saca guante y armas. Un 200% de cada una y le agrega potencia de habilidades. Si no tuviéramos la mochila de especialización tendríamos menos potencia de habilidad. Eso afectaría un poco a las curaciones, un poquito al cooldown. Y bueno, creo que si me pongo una mochila de Ninja Bike y 15% de aceleración de habilidades con la rodillera de autoridad táctica. Tendría que ponerme una pieza más en electrónica porque disminuiríamos muchísimo la potencia de habilidad. Estamos usando unos guantes Skull en armas con daño de rifle de largo alcance para el francotirador. Daño de rifle de asalto y golpe crítico. No tengo aceleración de habilidades en el guante, no me gusta, no me han caído otros bonitos como para recalibrarlo, golpe crítico, daño de rifle de asalto y aceleración de habilidades. Como dije en los grupos de Facebook también tengo unos detallecitos como este para hacerle todavía la build porque no está 100% completa. Tengo que tener una Ninja Bike, ahí pongo la rodillera. Y por último tenemos una pistolera de fuerza que aumenta 15% la protección si estamos más de 4 segundos en la misma cobertura. 1269, 1260, 1259 con 6% de aceleración de habilidades. Vamos a ver ahora lo que es el enfriamiento y todo eso. Probabilidad de crítico 11%, daño de golpe crítico 75%, daño de la cabeza 87%. En habilidades tenemos 29% de aceleración de habilidades. Sé que está muy bajo, sé que está muy bajo. Pero acuérdense que me faltan el porcentaje que va en los guantes y podría ponerme un chaleco de especialización también que aumenta un 15% el enfriamiento pero nos tendríamos que quitar vigor. Y si nos quitamos vigor nos tendríamos que quitar disparo potente. Perderíamos un 15% de daño y 15% de protección al tirar disparo potente obviamente. Entonces prefiero quedarme con este enfriamiento por ahora, conseguir la ninja bike y aumentarle 15% más la aceleración de habilidades. En el otro híbrido yo tenía 50% porque estaba utilizando 2 de autoridad táctica y 3 de depredador. La segunda bonificación de autoridad táctica como hemos hablado te da 15% más. Entonces estoy esperando que me caiga la ninja bike para aumentarle a 45% o 44% y luego ponerle enfriamiento en los guantes es cool. Bueno tenemos dureza 270.000 como vemos acá, salud máxima 182.000 y protección tenemos 32.25%, 7.709 puntos de protección. Y bueno las habilidades como siempre digo en todas las builds van más bien a gustos. Estamos utilizando disparo potente porque da daño y protección, mi perro está ladrando. Utilizamos disparo potente porque nos da daño y protección. Luego estoy usando un pulso si no utilizo la caja de inmunidad. En talentos para andar en grupo estaba utilizando los mismos de siempre, triaje, salvación crítica, médico de combate. Y también estaba utilizando contraataque que al llegar a salud baja reduce el enfriamiento de habilidades en un 20%. Ayuda muchísimo cuando estamos con una barrita de energía, las habilidades se cargan un 20% más. Eso puede completar el enfriamiento de alguna o ayudar muchísimo en la aceleración. Es bastante importante ya que no tenemos el 50% de enfriamiento que sería al tope. Se está utilizando mucho el híbrido, está muy fuerte en los últimos parches. Tenemos mucho daño, tenemos mucha potencia, muy poco enfriamiento de habilidades. Entonces es un armado muy... tiene mucho sustento. Tenemos muchas curaciones que curan bastante. Poco enfriamiento, las tenemos a cada rato. Tenemos algo de daño, tenemos bastante golpe crítico. Que es lo que va a ayudar muchísimo al daño general del armado. Me faltan detalles para arreglar porque todavía no tengo la Ninja Bike, no tengo un guante con enfriamiento. Y bueno muchachos, no hay ningún misterio en el armado híbrido. Bueno, acá principalmente es supremo, hay high-end. No hay prácticamente exóticos. Tendríamos exóticos también, podríamos variar con exóticos. Pero más bien mi configuración para Andager en grupo es todo supremo. Muchísimas gracias por el apoyo que tuvo el video ayer, impresionante. Mucha gente pidiendo el armado, entonces trato de sacarlo enseguida. Me alegro muchísimo de que les haya gustado, espero que les guste este también. Así que bueno muchachos, cualquier duda o sugerencia no se olviden de dejar en los comentarios. Nos estamos viendo en la próxima. Adiós.